Mi nombre es Miguel, yo estoy aquí reclamando que hace cuatro meses tuve un accidente en carretera Casadiato Pimentel, Montenegro, en la cual mi mujer fallece y todavía estos que están trabajando, supuestamente la DGC que están trabajando, no han hecho nada, porque todavía yo estoy atrás de ellos, Fiscalía y por todos lados, en Pimentel y aquí en San Francisco, y lo primero que ellos hacen es que todavía no han entregado el expediente a la magistrada, entonces estoy atrás de ellos que hagan su trabajo y no están haciendo nada, no sé si es que ha cogido dinero, que es lo que están haciendo, pero me interesa que parezca este caso. ¿Quién fue acá la chocó? Es que no chocó, nosotros encontramos un carro, un vehículo, en un taller frente a la Coca-Cola, el vehículo se estuvo investigando y esa investigación está demasiado lenta, no han dado todavía que esto y que los otros, dicen que ese fue el vehículo que encontramos en la Coca-Cola, pero todavía no lo han entregado a la justicia, pero el vehículo supuestamente según ellos lo tienen marcado y ellos están seguros que ese vehículo, ¿por qué no lo entregan? Entonces estamos esperando a ver qué ellos van a hacer, porque no están haciendo nada, no sé si es que ha cogido dinero, porque la justicia, lo que hacen justicia, con lo que no deben, ¿Cómo se llamaba su esposa? Teresa Vázquez Pérez, mi nombre es Miguel Antonio. ¿Y el nombre de la persona que hizo el accidente? No ha aparecido, no se ha entregado. ¿Ustedes no saben quién es? No sabemos. Pero el NIC identificó que ese era el vehículo. Ese era el vehículo y no lo han entregado todavía. ¿Tiene que tener los datos? Tiene los datos, tiene la investigación, tiene todo, el número de placas, tiene todo, no me ha entregado mi vehículo. ¿Cuánto va a hacer ese? Va a tener cuatro meses. O sea, todavía el viernes, viernes, jueves, me mandan a firmar el caso para entregarse a la fiscalía. Llamo y todavía no aparece esa persona de la cual que me diga yo yo entregué el caso, que ese caso no ha sido entregado a la fiscalía. Tenía el conocimiento, pero no ha sido entregado. ¿Cuál es el nombre suyo, hermano? Miguel Antonio Muñoz Tavera. Gracias. 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 Gracias.